Vale, empezamos el vídeo con una canción con un poquito de intriga y si eso con alguna referencia al vídeo anterior. En España se pierden al año más de 100.000 objetos y supongo que muchos de ellos se encontrarán en las playas. Y es por eso que me he comprado un detector de metales para comprobar si estoy en lo cierto o no. ¿Pero qué demonios haces ahí? Venga, vamos. Esto de aquí es lo que vamos a utilizar para nuestra misión. Tenemos, como no, el detector de metales, que no lo he usado en mi vida, con una función secreta que posiblemente veamos más adelante. Tenemos por aquí un pinpointer, que es básicamente esto, pero en versión chiquitita, ya que cuando detectas un objeto con el detector, luego con esto puedes más o menos mirar de cerca a ver cuál es su punto exacto y cavarlo con esta pala que tenemos por aquí, que nos va a ser de mucha utilidad. Tenemos dos bolsas de plástico para la porquería que me encuentre por la playa, para la chatarra que me encuentre con el detector de metales, la riñonera de los tesoros, a ver si con suerte la conseguimos llenar un poco, que lo dudo bastante. Esto que es posible que le dé bastante utilidad, sobre todo en arena seca, es bastante fácil coger la arena y mirar lo que se haya quedado aquí dentro. Y lo más importante de todo, crema solar porque siempre me quemo. Más vale prevenir que curar, eso sí, creo que me estoy preveniendo demasiado, creo que se me ha ido, creo que me he pasado con la crema. Igual se quema el sol de todo lo que le va a rebotar la luz que me da a mí. Hablando del sol, en realidad es de color blanco, no amarillo, lo vemos amarillo por la atmósfera de la Tierra, pero todas las fotos que veis en los libros y demás están puestas en amarillo para que la gente no pierda la cabeza y diga, ¿por qué está blanco? Los astronautas lo ven blanco, porque en realidad es blanco. Me he pasado con la crema. Entonces, la idea va a ser empezar a buscar por este puente que tenemos por aquí y luego mirar por toda esta zona de aquí, rodeando la isla, a ver si con suerte encontramos algo. Y más tarde vamos a ir a una playa que hay por ahí, donde nos vamos a enfocar un poquito más en buscar cosas que se le haya caído a la gente en la arena seca, que yo creo que es donde más cosas vamos a encontrar, porque por aquí seguramente encontramos mucha chatarra y cosas que se le hayan caído a los barcos. Así que dejémonos de charlas y comencemos. Música. Ya podemos empezar a estrenar la bolsa con la primera porquería. ¿Vale? ¿Hay algo? Voy a marcarlo aquí. ¿Vale? ¿Dime qué es esto? Es un encendedor de mechero. Asqueroso, pero es algo. No está mal. Eso significa que funciona correctamente. Me lo voy a quedar, de recuerdo. Espero encontrar cosas mejores, pero bueno, es un inicio. No hay que perder la esperanza. La perdí al cabo de cinco minutos. Más interferencias. Tristemente, el detector que tenía no era demasiado bueno y me daba todo el rato interferencias con el agua salada. Está vacío. Bueno, no, pero hay interferencias. Así que no me sirve. Estoy viendo también que hay algunas zonas que tienen todavía agua y quizás pueda utilizar el pinpointer para mirarlo mejor. Hay que tener mucho cuidado con las ostras. Una latita más de cerveza a la bolsita que va. Perfecto. El pinpointer lo bueno es que se puede meter en agua, así que aquí no nos tendría que dar interferencias. Ahí al fondo hay algo. Voy a meter la mano, a ver. Espero que no me salga ningún pulpo extraño. Ajá. Vale, creo que es esto. Efectivamente. Palo metálico. Esto lo acabo de ver. Es como un trozo de percha para adentro. Vale, ahí hay algo. Creo que era esto de aquí. Sí, es esto. Un buen trozo de tornillo. Vale, ahí hay otra cosa. Más piedras. Ninguna metálica. Por aquí creo que hay algo. Sí, aquí está. Parece un cable súper fino. Más cositas. Madre mía, está lleno aquí. No creo que sea nada de esto. No. Está súper sucio este agujero. Más piedras. ¡Buah! Está todo negro. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué me acabo de encontrar, pero es terrible. ¡Oh! Para adentro. No creo que esto lo detecte. No, la verdad que no. Ahí sí que hay algo. ¿Otro palo de estos? ¡Ay, qué decepción! Por ahí hay un plástico que lo vamos a coger también. Me gusta mucho el hierro oxidado. ¿Un apito por aquí? Las probabilidades de que sea una porquería es bastante alta. Aquí está. ¿Ojo? ¿Qué es esto? Es una... No me lo puedo creer. A ver si se ve bien ahí. Es una moneda de 10 céntimos, pero negra. Ahora entiendo la gente que se dedica a hacer estas cosas. La verdad es que es muy adictivo. Y el poder encontrarte algo así es súper misterioso y hace que te enganche un montón. Aunque no tenga nada de valor, obviamente, porque esto es de 10 céntimos. Y no creo que ni lo pueda usar. A ver si al final del día merece tanto la pena o no. Pero las posibilidades están. Para adentro que va. Ha llegado el momento de poner rumbo a la playa grande. Es gigante. Todo lo que veis me seguía dando interferencias. Pero de camino me acordé que había una isla que solía visitar hace muchos años. Y decidí darle una oportunidad. A ver qué misterios nos depara la isla. Por aquí, ¿no? Sí, te agarras al árbol este de aquí. Vale. Bastante fácil, pero tengo que volver a por la cámara. A subir toda la mierda. Nada más subir tenemos dos trozos de botella por aquí. Me había traído pues a casa una bolsa más. Así que vamos a meter aquí el vidrio. Hay otra botella aquí. Y ahora sí que vamos a la isla. He visto que hay algunos caminos alrededor de la isla. Aunque están casi todos llenos de plantas. Así que vamos a intentar seguirlos. Y con suerte podemos encontrar algo por aquí. La verdad que no sé qué esperarme. Porque este sitio es totalmente nuevo. Hola. Vale, esto me empieza a gustar. Aquí la maleza está un poquito más baja. Y veo que ahí delante hay como una especie de casa antigua. Pero muy, muy antigua. ¿Eh? ¿Aquí hay algo? Me pone 72. Eso es muy buena señal. Voy a acabar ahí. Estoy bastante nervioso. Venga, quiero mi tesoro. Vamos. He estado como 15 minutos buscando. Y creo que es este pequeño papel de aluminio. Como sea esto, no me va a hacer ninguna gracia. Lo era. Me cago en todo. Esta es la casa extraña que os decía. Y está por ahí lleno de porquería. Así que la voy a recoger y seguimos. Creo que voy a tener que separarme un poco de los caminos. Porque está todo lleno de cristales, de plásticos y de latas. Aquí hay algo. Voy a acabarlo porque está bastante profundo. La marca que está por aquí cerca. Estoy tocando algo bastante sólido. Aquí tengo algo. Me sigue pitando aquí. No será esto, ¿no? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Parece una pieza antigua de algo. Lo veía tan grande que pensaba que era un trozo de piedra. Pero es algo metálico. No sé qué puede ser. Bueno, me lo quedo. Y ahora a dejarlo como estaba. Hay gente que deja trocitos de plástico. Y luego hay gente que deja la botella entera, literalmente. Para mí. Un poquito de plástico. Un poquito de botella. ¡Ostras! ¡Qué pedazo de seta! ¡Cómo me gusta! Estoy viendo aquí algo súper raro. Un momento, un momento, un momento, un momento. Estoy viendo como una cuerda. Esto se usa para cazar cangrejos y peces y así. Lo considero... Chatarra. ¿Vale? Aquí tenemos algo. Que no sea chatarra, por favor. ¿Vale? Está un poco más profundo, al parecer. Ojalá merezca la pena. ¿Vale? Esto no es metálico, pero me acabo de encontrar un hueso. Y es bastante grande. No encuentro nada. Me estoy agotando. ¿Vale? Está aquí, está aquí, está aquí. Por favor, que sea algo guay. Por favor. Es algo... Muy grande. ¡Hola! ¡Hala, qué guapo! Estoy flipando. ¿Cómo me puedo hacer tanta ilusión encontrar esto? ¡Wow! Es muy posible que sea la persona más feliz de la Vía Láctea. Esto es increíble. Lo besaría, pero no quiero morir. ¡Un coche! ¡Un coche! Otro tesoro más. Me ha hecho demasiada ilusión. Pero no tanta ilusión como esto. Y es que he tenido la suerte de poder colaborar con Leatherman para hacer este vídeo. Que si no sabes lo que es, son las mejores multiherramientas que existen. Pero no lo digo yo. Lo decimos todos. Desde que la tengo siempre me acompaña en mis aventuras. Ya que sin ella no podría hacer cosas como ajustar el trípode, pelar manzanas o montar una tienda de campaña. Que ahora mismo no tengo y tendré. Y que sin duda usaré la Leatherman. Le daría un 9,9. Ya que todavía no veo que hayan implementado ninguna cafetera portable aquí dentro. Pero todo lo demás está perfecto. Y es que los de Leatherman han sido tan amables que me han dado una copia exacta de mi herramienta personalizada. Y la sortearemos próximamente en nuestros perfiles de Instagram. Así que si quieres participar, ya sabes lo que tendrías que estar haciendo en este momento. Pero sigamos buscando metales. Creo que era esto. Creo que es esto. Una chapa de cerveza. Esta isla está súper sucia. Otra botellita por aquí. Otra más. Estás grande. Pedazo de botellón. Plástico. Vidrio. Seguro que esta isla tiene cosas interesantes. Pero es que hay tanta porquería que resulta imposible encontrarla. Una por aquí. Otra más. Y una tercera que no veis. Qué buena colección de botellas. Papel de aluminio. Estoy hasta la pos. Estoy bastante cansado de encontrar porquería. Así que ahora ha llegado el momento de despertar a la bestia. Papel de aluminio. Una señal bastante prometedora. Se me había olvidado esto. Ojalá ya suerte a la primera. Está dentro. Se viene el misterio. Ojalá una moneda. Me gustaría mucho. Oh. Vaya. No me esperaba esto. Una pequeña chapa. Vale. O sea, aquí hay algo más de suerte. Por aquí está. Vale, está aquí dentro. Oh. No me lo puto creo. Una moneda de dos euros. Funciona. Funciona. Una moneda de dos euros un poquito oxidada, pero... Uy. No deja de ser una moneda de dos euros. Dinero. Joder. Por fin dinero. No me ha hecho tanta ilusión como el coche. Estoy feliz. Es una moneda de dos euros. No es ninguna broma. Yo creo que es porque es más random encontrarse un coche así. Y no la moneda, porque la moneda obviamente en las playas va a estar llena de monedas. Esto es felicidad. Estaba a punto de irme, pero me seguía dando señal de que aquí hay algo. Vale, lo tenemos aquí. Misterio, misterioso. Daba señal bastante mala, pero igual es algo divertido. Vamos. Aquí está. ¿Qué es esto? Hola. No es una pila. Como la... Uy. Es como la pieza de un trípode donde se amarra la pata. Pone siete milímetros. No será de una bala, ¿no? Esto. Me gusta bastante. Me gusta que brille. Me lo voy a quedar. Aquí hay algo. Vamos a ver. Cogemos por aquí. Oh. Qué demonios. Una cuchara. Bien. Todo como estaba. Esto por aquí. Bien. Oh. Más plástico por aquí. Vale, ¿aquí hay algo? Sí, está por aquí. Monedita. Monedita. De veinte centimos esta vez, pero no está mal. Otra más. Oh, aquí está. Mmm. Una horquilla. Vale, aquí hay algo. A ver si está en la superficie. Oh, sí. Vamos a ver. Vale, creo que es una moneda. Efectivamente, dos céntimos. Al final con la tontería me voy a poder comprar hoy una cena de gente. Más cositas. Está por aquí. Está cerca. Otra cuchara. ¿Por qué hay tantas cucharas aquí? No entiendo nada. Tiene como arena seca pegada. Otra más. Bueno, quédate ahí. Está aquí. Vale, ¿lo tengo? Oh. Una especie de aguja de coser. No me gusta. Chatarra. Aquí hay algo. Acabar. Nada, ¿por aquí? Eh, está aquí. Lo tengo. Hostias. Menos mal que me lo he encontrado, porque si esto lo pisa alguien es bastante tragedia. Y me gusta bastante, así que me lo voy a guardar. Aquí hay señal muy bonita. 71. Se viene, se viene. Está por aquí cerca, creo. Está ahí. Veamos. Está aquí. Oh, yes. Oh, sí. Otro grito más. Ahora es mío. Vale, aquí hay algo. Está cerca. Hostias. No sé qué es, pero mola bastante. Es como un muelle raro. Bastante chatarra. Aquí está. ¿Qué es esto? Trocito de chatarra. Seis centímetros. Allá vamos. Vale, vale. Lo estoy tocando ya. Lo tengo, lo tengo. Un trozo de óxido afilado. ¿Vale? ¿Está por aquí? ¿Qué es? Una horquilla. Oh, es una mierda. La moneda más oxidada que he visto en mi vida. Pero me la quedo. Oh, otra monedita. 20 céntimos más. Oh, otra moneda. 5 más. Muy oxidados. Como a mí me gustan. Después de seis días de búsqueda intensiva, conseguí recaudar al final 3 euros con 82 céntimos. Y dos cucharas. Así que decidí aprovechar mi botín y hacerme unos ñoquis con huevos. Por supuesto, cogiéndolos de la nevera de casa, haciendo la conversión a céntimos y guardándolos en la cartera de mi padre sin que se diera cuenta. Perdón, ponme otro huevo, por favor. Enseguida. Gracias. Gracias.